Pues es una noche para agradecer, primeramente a Dios, a Dios por prestarme este cuerpo, a mis padres por haber creado este cuerpo. Por lo que siente a Vix, muchas, muchas, muchas gracias a Vix, que a través del gran señor Rubén Galindo creyó en mí desde el día que vio mi foto y dijo, es él. Muchas gracias por creer en mí, gracias a todo Vincenzo, a Panto Cordero, que hermano, donde estés, agradezco mucho tus visitas al set, porque eras un alimento para mí cuando me ibas a echarme porras. No hay algo más valioso que empoderar a una persona cuando tiene la oportunidad más grande de su vida y tú lo hiciste, gracias. Gracias. Gracias a mi madre, que la perdí en medio de todo esto, todo lo que contabas tú. No entendía por qué la vida me daba el regalo de tener la oportunidad más grande de mi vida con lo peor de mi vida. Y entendí que Pedro, detrás de ese hombre encantador, generoso, espontáneo, lo albergaba un gran dolor. Imagínense, él perdió a su primera hija, creo que ese es un dolor más grande que me ha tomado. Entonces, gracias, gracias también Pedro por escogerme a mí para poder prestar mi cuerno y que vengas a comprar lo que tengas que estar todavía inspirado. Entonces digo, ¿cuáles son las probabilidades? Cuando yo estaba en el hospital con mi mamá, salía a comprarle un jugo o algo así, y el señor tenía amorcito corazón. Y cositas así que normalmente yo no me topaba con esas situaciones y se hacía presente. Y yo sentía que me daba la bienvenida a poderlo interpretar allá. Y ahorita has tenido contacto, Mario, has tenido contacto con él ahorita, ya como para saber. Bueno, bueno, aquí estoy en contacto con Lupita Infante, que me echó la patada de la suerte. Y estoy muy agradecido también de haberla conocido porque fue estar con él, de alguna forma, lo más ahorita de él, con su hija. Y el canto Mario es importante. El canto importante, solo voy a cantar en dos escenas a la capela, no me dejaron hacer lo demás porque ya estaba muy avanzada la función musical. Y al final querían que fuera mi voz, pero bueno, ya por temas que no me corresponden, pues no lo puedo hacer. Oye, Mario, Raúl Sandoval ha dicho que... ¿Te intimidó en algún momento a dar de vida a este personaje? ¿Perdón? ¿Te intimidó en algún momento a dar de vida a este personaje? Sí, sobre todo cuando me invitaron al casting, yo dije no, voy a hacerlo porque no me parezco y no canto con él. Pero una de las cosas que él vino a enseñarme es todo se muerde. Oye, Mario, ¿hay alguna prenda especial, original, de Pedro Efraín? ¿Es usado? ¿Una prenda? ¡Gracias! 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 ¡Para que nada!